Como están, estimados estudiantes, muy buenos días, bienvenidos. Continuando con nuestras sesiones, en la sesión de hoy vamos a hablar de la organización económica del virreinato. Este tema lo vamos a ver en dos sesiones. Hoy hablaremos de la primera parte que corresponde a los principios económicos que regían la economía colonial. Asimismo, hablaremos de la fuerza de trabajo y la fuerza laboral. También hablaremos de instituciones monopólicas y también hablaremos sobre los impuestos. Podemos observar en esta imagen que la principal actividad económica de la época virreinal es la minería. Entonces, ¿por qué la minería se convierte en la principal actividad económica en la época del virreinato? Porque la economía virreinal estaba organizada en función a los intereses de la metrópoli o de la corona española. En función a los intereses de los españoles. Debido a que se tiene en cuenta ese modelo mercantilista que regía los patrones económicos de aquella época. Entonces, dada esa estructura económica de España que estaba basada en el mercantilismo capitalista, es decir, en la acumulación de metales preciosos, por ello entonces que la actividad económica principal que le va a interesar a España fue la minería. La minería entonces fue la principal actividad económica. Y utilizaron el trabajo de quienes, aquí lo vemos en esta imagen, el trabajo servil de los sirios. Utilizaron el trabajo servil de los negros. Entonces, digamos que esta actividad minera fue un sistema de explotación y de trato inhumano contra los sirios. Empecemos ahora mencionando cuáles son las características principales. Bueno, la economía virreinal entonces se basó en tres principios económicos. Mercantilismo, monopolismo, exclusivista e intervencionismo. El mercantilismo fue una doctrina económica que propugnaba que un Estado era más poderoso mientras más acumule metales preciosos. Es decir, es un modelo económico basado en la obtención de metales preciosos. Este sistema económico tuvo vigencia entre los años 15, perdón, entre los siglos 15 hasta el siglo 18 aproximadamente. Entonces, bajo esta concepción del mercantilismo, España estimuló decididamente pues el desarrollo de la minería como base del sistema económico. El monopolismo exclusivista, que dice, según la cual España pues se va a hacer reservar el derecho exclusivo de comercializar con sus colonias americanas. Prohíbe así entonces que las colonias comercien con otra potencia europea. Es decir, se evidencia el monopolismo exclusivista en el hecho pues de que solo España es el único país que podía comercializarse de sus colonias. Incluso cuando ya se crean otros virreinatos, ni siquiera los propios virreinatos podían comercializar entre sí. Además España va a tener la exclusividad del comercio con los puertos de América. Pero este monopolio comercial llega a su fin en el siglo XVIII con el decreto de libre comercio que fue dado por el rey Carlos III de Borbón en 1778. Otro de los principios económicos es el intervencionismo estatal. ¿En qué consiste el intervencionismo estatal? Es decir, que España va a intervenir, interviene en todas las decisiones económicas y de producción. España pues va a determinar, por ejemplo, los productos y las cantidades que se podían producir dentro del virreinato del pueblo. Por eso es que dice que se refiere a la capacidad de intervención directa que tenía la humanidad española sobre los asuntos económicos de sus colonias. Entonces, solo España es el único que interviene en forma directa en todas las actividades de sus colonias. Prohibió, por ejemplo, España elaborar ciertos productos acá en el virreinato del Perú con el fin de que no se le haga competencia con los productos que ellos traían desde España. Y también prohibió ciertos cultivos, como por ejemplo, el avid, el olivo, con el propósito de que no hayan materias primas para poder elaborar los vinos y los aceites, porque estos productos, el vino y los aceites, eran traídos desde España. Hay dos instituciones monopólicas, instituciones de control comercial que España va a crear con el propósito de poder controlar ese centralismo o monopolismo comercial y así aislar al continente americano respecto a los demás países de Europa. Por ello entonces España va a crear dos instituciones monopólicas. La llamada Casa de Contratación de Sevilla, que fue una institución, primer organismo que va a ser creado por los reyes católicos en el año de 1503, un 20 de enero de 1503. Eso se hace con el fin de reglamentar, de controlar el comercio entre España y sus colonias. Casa de Contratación de Sevilla, porque tiene su sede en Sevilla. Esto entonces se va a tener un control estricto, va a evitar el ingreso de manufacturas o de comerciantes extranjeros en lo que son los dominios de América. ¿Cuáles eran sus funciones? Encargado de fiscalizar, de regular el monopolio comercial entre España y sus colonias. Fue como una especie de tribunal que también resolvía litigios de índole comercial. Supervisó las flotas y los galeones. Entonces, además, se encargaba de la compra y venta de las mercaderías. Además, también recibía y custodiaba los metales preciosos. Cobraba impuestos, en lo dicho también, de las mercaderías que entraban, que salían. Y por último, también resolvía los conflictos entre los comerciantes marinos. Por eso fue un tribunal que resolvía los litigios de hipercomercio. Y el Tribunal del Consulado fue otra institución. Este es un organismo que se crea en 1593 por el guerrer García Deputado de Mendoza, pero que empezó a funcionar en 1603. Estaba integrado por los comerciantes más ricos de Libia, conocidos como la aristocracia comercial criolla. Entonces, agremiaba, digamos, a todos los mayoristas arraigados en Libia. Este Tribunal del Consulado financió, organizó la Armada del Mar del Sur para poder evitar el ataque de los piratas y de los corsarios. Por lo tanto, entonces, también actuaba como juez para tratar algunos asuntos netamente comerciales. Regulaba la distribución de productos en el virroinato. Recaudaba los aranceles, es decir, establecía afletes. Es decir, establece los impuestos que deberían pagar también los productos, tanto importados como exportados. Y fijaba también presas de mercadería. Y como dijimos, preparaba las defensas terrestres para evitar el asalto de los corsarios, de los piratas. Por ello, entonces, que financió la llamada Armada de la Mar del Sur. Ahora, el trabajo y la fuerza laboral. Bueno, la fuerza laboral estuvo representada por el trabajo de los esclavos negros y de los indígenas. Los esclavos negros fueron empleados fundamentalmente en los sistemas de planteación. Trabajaban en las haciendas. Y en menor medida, digamos, en algunos casos, trabajaban en los lavaderos de oro. También trabajaron o fueron requeridos para el servicio doméstico. Esto, de alguna manera, a sus amos, les otorgaba como prestigio social. Y los indígenas trabajaron principalmente en lo que es en las minas. Muchos de ellos, estos indios que trabajaban en la mita, se les denominaba mitayos. Era un trabajo, un forzado. Y sabemos que este reclutamiento de los indios mitayos era realizado por el corregidor a través del casito. Entonces, ellos representaron el sostén de la economía colonial. Dentro del grupo de indígenas podemos distinguir, por ejemplo, a los indios mitayos, que dijimos que eran aquellos que trabajaban por turnos de las reducciones. Ellos, de alguna manera, eran una manera obligatoria. Además, la edad promedio fue entre los 18 a 50 años que estaban obligados a trabajar. Los indios mingados, aquellos trabajadores que asalariaban. Asalariados, digamos que recibían un salario, pero que no satisfacía sus necesidades. Un salario miserable, se podría decir así. Y los pongos o los llanaconas eran aquellos sirvientes que trabajaban como siervos de los hacendados en las haciendas. Entre los principales, la mita, entonces, vemos acá, que era una forma de trabajo que estaban obligados a prestar los indios al español. Por periodo determinado, a cambio de un bajo salario de líquidos. Este trabajo, esta forma de trabajo que era obligatorio, fue legalizado por el virrey Toledo. Se caracterizaba por ser obligatorio, ¿no? Los indios, sobre todo, que vivían en las religiones. Y la edad promedio fue entre los 18 a 50 años. Además, ¿no? Sabemos que esta forma de trabajo fue lo más odiado para los indígenas. Veamos los tipos de mita. Existieron los tipos de mita, como la mita obrajera, que estaban destinados a los trabajos textiles, ¿no? Digamos, trabajo obligatorio realizado por los mitallos en los obras. La mita rural, destinados, pues, los indios a trabajar en lo que son las haciendas. Entonces, trabajo obligatorio en las tierras del Estado. La mita de tambos, para el control y como sirvientes de posadas, ¿no? La mita de plaza, destinado a las obras de construcción, labores generales. La mita minera, ¿no? Podemos observar aquí el trabajo en las grandes minas, en los grandes centros mineros, ¿no? De alguna manera fue el trabajo realizado por la gran mayoría de mitallos. Prácticamente, como dicen algunos, fue la tumba de la nación. Y, por último, tenemos los impuestos. Por ejemplo, era la quinta de la extracción de los metales preciosos a favor de la corona española. El tributo, ya hemos dicho que era pagado por los indios entre los 18 y 50 años, en señal de vasallaje al rey de España, por lo tanto era una obligación. La alcabala era un impuesto aplicado a la compra y venta de los bienes inmuebles, ¿no? El anufarijasmo, un impuesto de importación y exportación a Danuele, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera se cobraba impuesto a la mercancía que entraba y salía por los puertos. Las lanzas impuesto a la compra y venta de títulos de la nobleza. Tenían que pagar también un impuesto a aquellos que tenían títulos nobiliarios. La avería impuesto a la mercadería traía en los galones, ¿no? Era de los gravamen, como lo dicen las mercaderías procedentes, de otro lado del océano pacífico, ¿no? El diezmo, que también era un impuesto de la producción agropecuaria por el sostenimiento de la producción agropecuaria.